En una medida sin precedentes, un gran jurado federal en el estado de la Florida, en el sur de Estados Unidos, acusóse el jueves en la noche al expresidente Donald Trump de mal manejo de documentos confidenciales del gobierno después de dejar la Casa Blanca, lo que lo convierte en el primer expresidente estadounidense en la historia en enfrentar una acusación federal. La acusación de siete cargos, que no se ha hecho pública aún con más detalles, acusa a Trump, entre otros cargos, de violar las leyes federales que prohíben la retención no autorizada de información de defensa nacional, un delito punible con hasta 10 años de prisión. Trump confirmó su acusación en su plataforma de redes sociales, True Social, y dijo que había sido citado para comparecer ante un tribunal en Miami el próximo martes. En una declaración en video, el expresidente afirmó desafiante que la administración del presidente Joe Biden ha armado al Departamento de Justicia y al FBI para atacarlo. La acusación, si bien es un gran golpe para las ambiciones políticas del expresidente Donald Trump, no le impide buscar un segundo mandato en la Casa Blanca. Desde Washington les informó Sofía Pisani de La Voz América. ¡Gracias!